Natalia Esperón inició su carrera artística a los 13 años como modelo de comerciales, lo que la llevó a participar en el certamen La Modelo del Año en 1992 a los 16 años de edad en donde concurso junto a la ahora top model Elsa Benítez. El éxito obtenido en ese certamen le abrió las puertas del CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, y de ahí participó en el concurso La Chica TV Concurso Antecesor a Nuestra Belleza México, organizado por Televisa en 1993, donde obtuvo el segundo lugar representando al Distrito Federal. Antes de concluir sus estudios en el CEA recibió su primera oportunidad en marzo de 1994, para protagonizar la telenovela Agujetas de color de rosa, la cual la catapultó a la fama dado el gran éxito alcanzado. Con éxito en televisión, decidió también incursionar en teatro, actuando en la obra Conexión sin hilos, al lado de Jorge Ortiz de Pinedo de 1997 a 1998. Después de algunos años de retiro en los cuales se dedicó a cuidar de su familia regresó a la pantalla chica con una participación especial en la telenovela A la esposa virgen, de 2005. En abril de 2006, protagoniza la película del cineasta Juan Pablo Villaseñor, Espérame en otro mundo, su primera intervención en el séptimo arte. En 2008 realiza una participación especial en la película Como no te voy a querer del director, Víctor Abelar ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica. En 2012 regresa a las telenovelas para encarnar el personaje de Adriana Balvanera en la novela Estelar Amores Verdaderos. Luego de su participación en esta novela, anunció su retiro definitivo de la actuación.